que tal todos bienvenidos a un nuevo video quieres blanquear y limpiar tu piel de forma natural aquí te traigo una solución necesitaremos un tomate y pasta dental si con tan solo estos dos ingredientes podemos hacer este remedio bien efectivo pasaremos a cortar el tomate en pedazos si eres menor de edad busca la ayuda de una persona adulta un tutor que te puede ayudar con los cortes en cuanto hayamos cortado el tomate en varios trozos haremos el siguiente paso necesitaremos necesitaremos una licuadora para batir el tomate introducimos los trozos de tomate dentro de la licuadora que no quede nada la tapamos y a continuación los batiremos por un minuto esto para que el tomate esté bien licuado una vez esté licuado pasaremos a buscar un envase bien limpio y vamos a vertir el licuado de tomate dentro del envase a continuación el siguiente paso es bastante sencillo pasaremos a agregar la pasta dental puedes usar cualquier pasta dental lo más recomendable es una pasta dental que no tenga muchos químicos para que no te pique cuando lo untes en la piel una vez ya le agregamos la pasta pasaremos a batirlo bien para que quede todo bien mezclado puedes agregar más pasta dental si así lo deseas y mezcla todo bien bien ya en cuanto esté todo bien mezclado pasaremos a untarlo puedes untarlo en toda tu cara alrededor de tu cara en las zonas que quieras aclarar y limpiarlas si notas que te pica un poco puedes retirarlo inmediatamente con agua y ya está y bien eso ha sido todo por este vídeo si te gusta este tipo de contenido déjame en los comentarios y dime qué tipo de remedio te gustaría que haga la siguiente vez esto ha sido todo por este vídeo un saludo JP un saludo eres un saludo por el vaya con mucho un saludo un saludo el saludo realizado 3 usado